Ven te invito a soñar, la vida a disfrutar Concientízate, que las drogas no son el camino Te llevan a un mundo sin sentido Comparte familia lo vivido Ven te invito a luchar unidos Concientízate, concientízate Téname tu mano, soy tu amigo Vamos a tejer Concientízate, este vínculo tendrá un sentido Concientízate, concientízate Te ves caer en ese abismo, adiós pídele Y sin duda guía tu camino Escucha bien Ven vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido Disfrútalo un momento, cada día vivido Sin arrepentimiento, a tu vida encuéntrale un motivo Tejiendo vínculo Gracias por estar en sintonía con tu programa favorito Esto es Tejiendo Vínculos El primer programa regional que extiende la atención psicosocial hasta sus hogares Les recordamos que este programa se realiza gracias a la Gobernación del Departamento del Chocó y al Fondo Visto A través de su proyecto de Escuelas de Paz y Convivencia Los invitamos a que sigan nuestro nuevo perfil en Instagram Arroba Rec Tejiendo Vínculos Donde hacemos sorteos frecuentes de bonos en efectivo Para premiar la fidelidad de nuestros televidentes Nuestra invitada de hoy es la doctora Lacey Mosquera Hurtado Ella es especialista en ginecología y obstetricia Con amplia experiencia a nivel nacional y regional en hospitales y clínicas Nuestro tema, vamos a estar hablando sobre embarazos En esta primera sección del programa Doctora Lacey, bienvenida a Tejiendo Vínculos Y por supuesto, gracias por aceptar nuestra invitación Muchas gracias, buenas tardes a todos los televidentes Gracias por invitarme a tu programa Claro que sí, vamos a estar hablando sobre embarazos ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo más importante que nuestras mujeres del Pacífico deben conocer en relación al embarazo? Bueno, nosotros tenemos un problema un poquito serio por nuestro grado cultural Pero tenemos que saber que el embarazo es una condición clínica Para la cual hay que consultar y para la cual hay que hacerle seguimiento Hoy en Colombia se cree que el control prenatal ha impactado significativamente En la morbimortalidad de las maternas y en el desarrollo fetal en general Por eso la invitación hoy grande es a escuchar con atención el programa Para que tengan en cuenta unos tips pequeñitos Para que hagan de su gestación un momento agradable Sí, y un proceso realmente guiado por un profesional Porque usted lo decía, precisamente a veces pensamos que el embarazo es como un evento más de nuestra vida Y hay profesionales expertos en todo el proceso desde la fecundación como tal Claro que sí, nosotros debemos todo el tiempo desde que una mujer tiene una prueba de embarazo positiva Desde ese mismo momento debe iniciar un control prenatal Juicioso, riguroso, consciente Porque eso es lo que va a disminuir significativamente las complicaciones de la gestación Yo las invito entonces a que cada mes las pacientes vayan a su control prenatal con el médico general Que haga un chequeo general de cómo va la progresión del embarazo Y que por lo menos tenga entre 7 y 9 consultas Que sé que la mayor limitante es la accesibilidad a los programas, las TPS y todo eso Pero sin embargo tratar de hacerlo pertinente para tener una atención médica durante el embarazo Y sería excelente si todas las mujeres del departamento la pudiera ver mínimo tres veces un ginecólogo Sería mucho mejor o sería maravilloso que pudiéramos tener tres ecografías básicas Y sería excelente que las mujeres tomáramos conciencia de la importancia del seguimiento intrauterino de ese bebé Para que sea un profesional y para que sea una persona de bien Claro que sí, ¿cuáles son las ventajas de realizarse el control prenatal? ¿Y cuáles son las enfermedades más frecuentes que se pueden encontrar las mujeres durante el embarazo? Las ventajas de uno realizar un control prenatal eficiente es que vamos a disminuir O vamos a tener manejo sobre patologías que son prevenibles Hay pacientes que desde muy temprano uno puede determinar alguna condición Y casi todas esas condiciones clínicas uno las puede tratar antes de que nazca el bebé O antes de que se complique y la paciente termine en riesgo tanto la mamá como el bebé ¿Cuáles son las ventajas de estar en un control prenatal? Como te digo, siempre va a ser éxito en la finalización del embarazo desde que uno sea concienzudo con eso Claro que sí, excelente respuesta ¿Qué consejo le daría a usted a todas las madres gestantes en este momento Que de pronto tienen en el imaginario colectivo que no es importante realizar el proceso, realizar el control prenatal? Imagínate que la mortalidad en Colombia estaba más o menos aproximada entre 31 y 37 En el departamento entre 31 y 37 muertes maternas en el 2018 Hoy en el Chocó estamos una mortalidad cercana al 5.5 muertes por cada mil habitantes Entonces por cada nacido vivo que es como se estadifica la tasa de mortalidad Hoy en Colombia, hoy en el Chocó podemos hablar que hemos impactado en la mortalidad Por esa optimización de esos controles prenatales Hoy las mujeres están entendiendo que hay que ir al médico Hoy las mujeres estamos entendiendo que hay que hacer los exámenes Que hay que hacer las ecografías Que hay que más o menos, aunque sea exigirle al sistema Aunque sea llevar esas filas tan largas, esas madrugadas Pero es importante por el producto de su gestación Claro que sí, durante todo este proceso de gestación también es importante vincular al padre del bebé Porque reconocemos que hay una repercusión emocional también Claro, en eso es lo que menos hemos hecho sobre todo las mujeres Y yo por lo menos en mi control prenatal siempre le digo a las mamás eso Trate de traer a su esposo, incluyalo en este control prenatal Incluyalo para que él entienda que los cambios que usted está teniendo son fisiológicos Y son cambios que le van a hacer caminar más lenta para que él tenga más paciencia Que son cambios que va a tener usted más dolor Para que él sepa que no es que se está quejando de la casa Sino que realmente esos cambios se dan en el embarazo Y que realmente a usted le están ocasionando el problema Entonces todos los días hay que incluir más a los hombres en ese proceso Que finalmente no es solo de la que carga la pancita Es un problema de los dos, es una condición de los dos Y por ende los dos deben de asumirla Claro que sí, además doctora Leisi hay otra ventaja de todo el control prenatal Y podríamos decir por ejemplo que se podría ir preparando el camino Por si el niño sale, no sé, con algún problema en relación a los cromosomas Con un síndrome de Down o alguna de estas patologías que son consideradas trastornos Podría ser mucho más fácil poder tener la posibilidad de desarrollar habilidades de manejarlo Porque sabemos que también existen estos casos a que nunca vaya al control prenatal Se cree que los vínculos afectivos en esta parte de la gestación Son determinantes en la vida postnatal Entonces es importante que las mamás hagan el control prenatal Uno para definir o para diagnosticar tempranamente en el embarazo Estas condiciones clínicas Ya hoy en el Chocó se pueden hacer diagnósticos muy tempranos de malformaciones Muy tempranos de enfermedades Que si bien en algunos medios no tenemos alguna forma de manejo Pero sí tenemos la forma de uno remitir o uno saber cómo guiar a esa paciente Entonces por ende todos los días y toda la insistencia Es en que sepamos en cuándo acudir En lo más temprano que hay que acudir En lo importante de seguir, en lo importante de avanzar En lo importante de consultar temprano Claro, ya no es como hace 20 años Que se tenía que esperar a que el bebé naciera para saber si era niño o si era niña Y además si tenía una deformidad o una patología Ya hoy en Quibdó por ejemplo tenemos ecografías La ecografía 11-14 Es una ecografía de traslucencia nucal Es una ecografía importantísima Detecta más o menos Se llama 11-14 Andrés Porque se hace entre la semana 11 y la semana 14 Esa ecografía es importante Porque detecta el 75% de las malformaciones O sea que mira que antes de tú tener 3 meses Ya sabes si ese bebecito viene con alguna malformación Si en esa ecografía nosotros determinamos que hay alguna condición clínica Ya en Colombia Y ese es otro tema que me gustaría que tocáramos en otro espacio Pero ya en Colombia uno puede pensar en terminar un embarazo Saber cómo va a seguir ese embarazo Hacer estudios más profundos de ese embarazo Y ya lo completaría uno con una ecografía de detalle Que se hace entre la semana 18 y la semana 24 Y casi con esas dos ecografías Hoy en el Chocó, hoy en Colombia Podríamos decir Que ese bebé con una probabilidad cercana al 98% Es perfectamente sano o tiene alguna condición Claro que sí, excelente información Después del corte de comerciales Doctora Leisi nos gustaría que nos indicara Exactamente dónde las mujeres que están en proceso de gestación Podrían realizarse este tipo de exámenes Porque consideramos que es información de mucha relevancia A todos ustedes que se acaban de conectar con nosotros Estamos hablando con la doctora Leisi Mosquera Hurtado Ella es médico especialista en ginecología y obstetricia Estamos hablando sobre embarazo Después del corte de comerciales vamos a hablar sobre sexualidad ¿Verdad? Y sobre algunas enfermedades de transmisión sexual Así que los invitamos a que se queden con nosotros Porque regresamos en minutos con más Ser humano implica tener los mismos derechos Sin importar la raza, la ideología, la religión, la orientación sexual y las capacidades No importa si una persona no puede ver, oír, hablar o caminar Porque el hecho de que sus habilidades sean diferentes No las hace ni más ni menos seres humanos Intentamos que la igualdad radica en comprender que somos diferentes Esta es una campaña en la gobernación del Chocó y Fondo Mixto En su proyecto Escuela de Paz y Convivencia Gracias por continuar con nosotros En nuestro programa de hoy estamos entrevistando a la doctora Leisi Mosquera Hurtado Hemos tenido un espacio de conversación absolutamente agradable Doctora Leisi Y en este último segmento vamos a estar hablando sobre relaciones sexuales Enfermedades de transmisión sexual y salud sexual y reproductiva como tal ¿Cómo podríamos enmarcar este tema? Doctora Leisi, usted que es la experta Vamos, me gustaría que habláramos un poquito de planificación familiar Andrés Imagínate que nosotros hoy tenemos el departamento con la tasa más alta de embarazos en adolescentes Y eso lo vemos ¿Por qué? Por el inicio tan temprano de la vida sexual Y uno, por creerse la planificación familiar como un deporte Entonces hoy tenemos centros especializados para que nosotros podamos llevar a nuestros hijos A nuestras hijas que están iniciando su vida sexual Que no saben del tema, que no conocen del tema Para que hagan o para que tengan relaciones de una forma responsable Hoy en el Chocó se puede hacer cualquier tipo de planificación Cualquier tipo de prevención Para no solo para las enfermedades de transmisión sexual Sino para evitar un embarazo en adolescentes Con todas las consecuencias que trae psicológica, emocional Y más para una familia, el tener un embarazo a temprana edad Claro que sí, además se entiende que esto debe estar complementado con algunas charlas Con orientación, de manera que puede ir la mamá con su hija adolescente De 16 o 17 años Porque además hay otra problemática social, doctora Leysi, si me permite decirlo Y es que nuestras adolescentes y nuestros jóvenes en general Están comenzando a tener una vida sexual activa a muy temprana edad Es demasiado temprano la forma Nosotros vemos, por ejemplo, en el hospital Vemos niñas embarazadas con 11, 12 años Quiere decir que a muy temprano O sea, casi que en el mismo momento del inicio de la primera menstruación Están teniendo relaciones sexuales Entonces yo invito a las mamás a que no se vuelva un tabú en la casa Hablar de planificación familiar Hablar de enfermedades de transmisión sexual Y si ellas no fueran la persona para llegar a sus hijos Pues buscar un profesional que les aclare Que puedan entre ellas conciliar qué van a hacer con esa planificación Que pueda uno asesorarlo y guiar a ese joven Que quiere iniciar su vida sexual Y que muchas veces por desconocimiento lo hace Y uno pueda guiarlo para que se frene en ese proceso Desordenado de un inicio de vida sexual Claro que sí, usted como profesional en el tema Tiene conocimiento de dónde se pueden hacer este tipo de consultas Claro, yo los invito En todas las empresas, todas las EPS Tienen programas de planificación familiar Todas, absolutamente todas Tienen la potestad, los jóvenes De poder ir y decir yo quiero planificar Se les puede dar desde preservativos Inyecciones mensuales Tabletas anticonceptivas Que ellos no tienen que ir a una consulta completa Sino que apenas tienen que dar la opción O decir, venga, es que yo voy a iniciar mi vida sexual Yo quiero planificar Entonces se les inicia y se les ingresa al programa Pero también lo mejor para esas niñas que son muy pequeñas Que apenas su desarrollo está iniciando Sería mucho mejor ir donde un ginecólogo Yo los invito a mi consultorio, a Galei Para que podamos allá entre los dos Entre las dos, entre la mamá, el papá O solo la niña Porque también puede ir solo la niña Y en una charla muy amena Yo poderla guiar acerca de su proceso Claro, porque además reconocemos también en esta época En este tiempo Que todo el tema que está relacionado con salud sexual y reproductiva Sigue siendo tabú Para algunos padres Pero también para algunas niñas Que están en este proceso De descubrir su identidad De reconocer su cuerpo De pasar y atravesar todo este proceso De que significa mirar los cambios Porque empieza a cambiar el cuerpo Empieza a aparecer los senos Empiezan a sufrir una cantidad de cambios Aparece la primera menarquia como tal De manera que esto genera un impacto emocional en la niña Y no sabemos si quiere ir a hablar de este tema Con una especialista en compañía de su madre o no Claro Entonces siempre las puertas estarán abiertas para eso Es importante que las mamás tengan en cuenta Que cada una de las niñas va a experimentar su sexualidad En formas diferentes Por decirlo así Pero ¿Quién es la primera guía? La amiguita Y cada medicamento O cada método anticonceptivo Tiene unas indicaciones Y unas contraindicaciones Porque finalmente son medicamentos Entonces para yo prescribir un medicamento Como unas fíldoras anticonceptivas Como una ampolla intramuscular Mensual o de tres meses O si me pongo el Yadel Hay tantos métodos que han inundado el mercado Que realmente uno escoge el que más fácil le quede Sabiendo que de acuerdo a las condiciones físicas De acuerdo a lo que tú estás mencionando tan importante Al desarrollo de esa niña Uno tiene que buscar el método que se acomode Y que tenga menos efectos secundarios para esa niña Porque si no finalmente eso será caótico Ese inicio de esa planificación Y finalmente muchas de las niñas Intentaron con X o Y método Y les falló el método Porque no sabían cómo se lo colocaban Porque no sabían cómo lo usaban Y no buscaron la ayuda Que era la directa Para ellas poder salir de eso Claro que sí Ahí precisamente está la importancia De poder buscar a un profesional indicado En este caso un especialista en ginecología Para que lo oriente Porque como usted lo acaba de decir El método anticonceptivo que le funcionó a la amiga No es precisamente el mismo que le va a funcionar a ella Lo otro importante a tener en cuenta Es que las mamás se centran O el grupo familiar en el embarazo Teniendo en cuenta que el embarazo Pues tendrá sus consecuencias Y será un problema en edades tempranas Pero finalmente no podemos dejar de lado Que los métodos de planificación Algunos no protegen contra enfermedades de transmisión sexual Y por eso hoy vemos en Quildó Cómo la tasa de sífilis La tasa de condilomas La tasa de VIH Ha ido incrementando significativamente Porque protegemos contra un embarazo Que finalmente puede no matarlo a uno Pero no protegemos con un método de barrera Contra una enfermedad de transmisión sexual Claro que sí Esta y muchas otras recomendaciones Son a las que pueden acceder nuestros televidentes Y todas las personas que decidan visitar A un especialista en ginecología Y de manera muy precisa lo digo Visitar su consultorio Claro que sí Siempre será un gusto para mí atenderlos Pero lo más importante Que yo quiero que quede el mensaje Es que en todos los servicios En todas las EPS Eso debe ser el pilar El pilar para toda la población chocuana Debe ser promoción y prevención del embarazo Y más de las enfermedades de transmisión sexual Pero si quieren algo exclusivo Si quieren algo personal Si quieren algo más humano Si quieren un acompañamiento de verdad Buscar un ginecólogo Y para eso está mi sitio Claro que sí Galei ¿Verdad? Vamos a estar en Galei Vamos a estar todo el tiempo para ustedes Las puertas están abiertas De lunes a viernes De 7 a 11 de la mañana Y luego de 2 de la tarde a 6 de la tarde Todos los días Gracias doctora Lacey Por aceptar nuestra invitación Gracias a ustedes Espero que haya sido de mucha ayuda Para todos los hogares Para todas las personas Espero que los consejos Y los conocimientos Hayan quedado claros Y que se tomen conductas acertadas Sobre la salud sexual de la mujer Y de paso felicitarla Doctora Lacey Conozco de manera personal Su trayectoria profesional Su trayectoria personal Y traerle estas iniciativas Al departamento del Chocó Es una forma real De contribuir con el desarrollo De la región De la salud Para contribuir con todas las afectaciones En términos médicos Que hay en nuestra región Para ayudarle a nuestros adolescentes A nuestras mujeres A nuestra población adulta Felicidades y gracias Por traer desarrollo Y avance a nuestra región Muchas gracias Claro que sí Para todos ustedes Muchas gracias Por conectarse con nosotros Los invitamos a que nos visiten En nuestra fanpage en Facebook Tejiendo Vínculos Ahí van a poder encontrar Encontrar todos nuestros capítulos En nuestra fanpage Si no te vistes Alguna de las entrevistas Que hemos realizado En nuestro programa En nuestra fanpage Vas a poder encontrarlas todas Les recordamos De manera muy especial Que este programa Se realiza gracias A la gobernación Del departamento Del Chocó Y al Fondo Misto A través de su proyecto De Escuelas de Paz Y Convivencia Este Es el único programa A nivel nacional Que te brinda La posibilidad de acceder A talleres A cursos Y foros virtuales De forma totalmente gratuita Somos el primer programa regional Que extiende la atención psicosocial Hasta sus hogares Gracias Por acompañarnos Nos vemos La próxima semana Con otro capítulo De Tejiendo Vínculos Ven te invito a soñar La vida a disfrutar Concientízate Que las drogas No son el camino Te llevan a un mundo Sin sentido Comparte familia Lo vivido Ven te invito A luchar unidos Concientízate Concientízate Véname tu mano Soy tu amigo Vamos a tejer Concientízate Este vínculo Tendrá un sentido Concientízate Te ves caer en ese abismo Adiós Pídele Y sin duda Guía tu camino Escucha bien Ven vamos a tejer Que este vínculo Tendrá un sentido Disfruta los momentos Cada día vivido Sin arrepentimiento A tu vida Encuéntrale un motivo Dejiendo vínculos Te ves caer en ese abismo 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 Gracias por ver el video.